Vas tomada de su brazo tú con él Tu experiencia sé que le ha gustado a él Pero ignora cómo y cuándo la obtuviste Aprendiste el amor a la perfección Porque yo te lo enseñé de corazón Te quité la temidez y la inocencia De tu experiencia fui Tu maestro de amor Soy quien cambió tu vida Tu maestro de amor Tu primera caricia Tu maestro de amor Soy quien cambió tu vida Tu maestro de amor Tu primera caricia Y aunque sé que has olvidado Al hombre que te ha enseñado No puedes borrar pasados Que en mi mente están grabados Porque fui Tu maestro de amor Soy quien cambió tu vida Tu maestro de amor Tu primera caricia Aprendiste el amor a la perfección Porque yo te lo enseñó Porque yo te lo enseñé de corazón Tu maestro de amor Tu maestro de amor Soy quien cambió tu vida Tu maestro de amor Tu maestro de amor Tu maestro de amor Tu maestro de amor Y te lo enseñó Tu maestro de amor